Ya, Juanito, ya para dejarte descansar en el costal. A ver, ¿qué quieres? Uno, dos. Sí, pero acuérdate que el gancho al hígado siempre es de ahí. Ya estás aquí. Ya nada más mueves la cintura y jalas. Con la misma mano aquí, ya nada más aquí y jalas. El movimiento de cintura. Y regresarlo inmediatamente, porque si fallas o no aterriza como tú quieres, hay que cubrirse. Siempre un peleador, cuando tiras un gancho al hígado, lo que te tira el peleador, tírame el gancho al hígado, te va a tirar este gancho. ¿Ya viste? Siempre. Entre la guardia. Entre la guardia. Entonces, lo que tienes que hacer ahí, esta mano siempre cúbrete. Cerrarla más. Cerrarla, te cubres, ya te tiran un gancho y ya te pegan en el guante. O igual, hacer el movimiento de cintura. Ya giraste ahí. Yo te tiro el gancho y tú me tiras el gancho arriba, que es el que te estoy diciendo. Te tiro el gancho y lo que viene es un gancho arriba. Entonces, ya tienes que estar haciendo el movimiento defensivo siempre, porque siempre hay una acción, hay una reacción. O sea, leer mucho antes de que el otro empiece a tirar golpes, Juan. Así es. Tienes que anticipar.